Sonia y Emiliano, bienvenidos. Hoy les invité a conversar un poco del curso de Ser y Cosmos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerles aquí y, bueno, dicho eso, diría, vamos directo a las preguntas. Bueno, Aristóteles describe a la educación en artes liberales como aquella otorgada no por ser útil o necesaria, sino porque es noble y digna de una persona libre. Y, dejando de lado las limitaciones a quién podía ser una persona libre en la época en la que Aristóteles describe, ¿qué tipo de saberes son considerados dignos y nobles? ¿Y qué es lo que los vuelve tal? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Bueno, querida, puedo empezar. Sí, me gusta mucho la utilidad de lo inútil, que, por ejemplo, se habla mucho en el taoísmo, ¿no? Las cosas aparentemente inútiles en realidad pueden ser realmente las más útiles, ¿no? Yo creo que las artes liberales justamente no tienen un objetivo como otro tipo de clases que van directo a tu carrera, por decir algo, bueno, quiero obtener conocimientos precisos de un área, ya sea ingeniería, ciencia, arte o lo que sea, para hacerme un experto. Sino justamente la idea de la clase de Ser y Cosmos, en este caso, es cuestionarnos, cuestionarnos todo, ¿no? Cuestionarnos desde que somos humanos, por qué vivimos como vivimos, por qué pensamos como pensamos, por qué tenemos ciertos condicionamientos culturales, sociales, políticos, antropológicos, una serie de cosas. Entonces, para mí la idea, desde mi enfoque, por ejemplo, como profesora de Ser y Cosmos, yo analizo la historia a partir de la historia del arte, pero una historia del arte deconstruida, donde de repente comparamos la prehistoria con el arte moderno, y donde surgen nuevos debates, que los alumnos tienen que cuestionar cosas que son ya contemporáneas, como por ejemplo, ¿qué es mejor la dieta paleolítica o la dieta neolítica? Y entonces, el alumno ahí se cuestiona, bueno, ¿debemos comer carbohidratos o no? Pero claro, en un momento donde estamos hablando también del surgimiento de la agricultura y del uso de los carbohidratos como alimentación principal, o hablamos del cambio climático, pero estamos hablando justamente de las glaciaciones. O sea, entonces, de repente, ¿cómo podemos conectar la historia? ¿O cómo podemos conectar todo ese tránsito del homo sapiens desde la revolución cognitiva hasta ahora? ¿Cómo lo podemos conectar con nuestra vida actual? ¿Cómo lo podemos conectar para ser personas más pensantes, más críticas, y no ser borregos? Entonces, en un mundo donde cada vez hay más información, pero cada vez hay menos cuestionamiento, y cada vez hay más fake news, y hay más, siempre han existido las fake news, pero el hecho de cuestionarnos por qué creemos lo que creemos, o por qué seguimos determinadas fuentes, y por qué tenemos un sesgo, aunque creamos que no tengamos ningún sesgo, es muy importante para nosotros en esta clase. Entonces, justamente es una clase socrática, donde cada profe le va a dar un enfoque un poco desde su especialidad, pienso yo, pero al mismo tiempo para que la clase sea socrática, de discusión, crítica, y justamente esa crítica, ese cuestionarnos a nosotros mismos, porque el pensamiento crítico para mí no es tanto cuestionar lo que piensan los demás, sino lo que pensamos nosotros mismos, nuestros propios sesgos. Sí, pienso lo mismo que tú, Sonia. Para ser unas personas libres no tenemos que ponernos límites, sobre todo en el conocimiento, con lo cual cualquier materia, cualquier tema, nos va a acercar más hacia la verdad. La verdad es algo relativo, subjetivo, pero contra más mayor conocimiento, menos eso. Esto hace que cualquier tipo de materia o de información, siempre que podamos comprobarla y que sea verdad. O sea, el hombre, perdón, la persona libre es aquella que tiene un espíritu crítico que le hace distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Eso es lo que te hace libre. Cuando conseguimos ser libres, fundamentalmente, cuando podemos decir lo que pensamos, no solo lo que pensamos, sino con base, con una base científica o razonada. Ahora, respecto a esto, mencionaste la posverdad, mencionaste o mencionaron ideas sobre cómo se legitima el conocimiento, cómo se critican las suposiciones, tal vez. Hoy en día se habla mucho de conceptos como la muerte de la pericia o la crisis de la legitimidad o la era de la posverdad. ¿Qué herramientas ofrece el curso de Ser y Cosmos para hacerle frente a la creciente indiferencia y escepticismo, de hecho, con los que se ve a la labor intelectual? Nos da muchas, muchas herramientas. Porque al intentar, sobre todo, no es una asignatura que nosotros impongamos, es una asignatura que nosotros guiamos y basándonos en el debate, hace que este movimiento que hay actualmente de falta de interés por los problemas que tiene la sociedad, las personas se impliquen, los estudiantes se impliquen más y eso la San Francisco es líder en este tema. Y tenemos que apoyar este tipo de materias. Sobre todo, el hecho de que ellos, a través del método socrático, aprendan a distinguir o a buscar, la verdad, o a buscar aquello que les interese. Sí, en efecto, en las clases socráticas, en esta en particular, el modo de evaluación en general son debates y ensayos. Y entonces, en los debates, a veces te toca un tema en el que tú no estás de acuerdo. Entonces, te toca pensar los argumentos del otro. Y a mí me parece muy importante siempre ponerte en los zapatos del otro para justamente dejar de tener esa mirada sesgada. Porque siempre miramos el mundo desde una perspectiva, a veces una perspectiva donde tú creas tener razón. Pero cuando tú miras desde el otro lado y te toca pensar desde el otro lado, encuentras argumentos para entender la otra postura. Entonces, de repente, no sé, uno de mis debates es sobre si la democracia es el mejor sistema político posible. Y a unos les toca defender la democracia y a otros les toca atacar la democracia. Y los dos grupos encuentran argumentos para decir lo que les toca. En ese momento, por sorteo, generalmente decir. Entonces, es interesante el hecho de poder ponerte en los zapatos del otro para poder que exista comunicación. Porque generalmente pensamos que tenemos la verdad. La posverdad ha existido siempre. O sea, no la palabra posverdad, que se puso muy de moda hace unos pocos años, pero en verdad siempre ha existido posverdad, las religiones han usado esto, la manipulación siempre ha existido, la manipulación de los historiadores, de los medios, siempre ha habido esto. Entonces, el tema es cómo podemos ser más libres cuando podemos entender, tenemos que leer distintas fuentes. No podemos leer siempre, por ejemplo, qué sé yo, el mismo periódico, el mismo medio digital, porque si no solamente estamos mirando a un lado de la moneda. Entonces, tratar de hacer ver a los alumnos que a veces hay múltiples miradas. Yo creo que es importante entender esas perspectivas y en los debates funciona muy bien, por ejemplo. También en los ensayos, o sea, hay sugerencias de temas, pero ellos luego escogen su tema, tienen que investigar sobre esto, tienen que hablar de esto. En mi caso, yo les hago hacer un ensayo de tipo editorial, donde ellos tengan su voz, que no solamente es repetir datos, sino que ellos tengan su voz y tengan una opinión, como si fuera una editorial de New York Times o alguna cosa así. Entonces, pienso que es importante que en esta clase tengan su voz también los alumnos. Entonces, para eso requiere cuestionar, cuestionar un poco lo que pensamos. Ahora, justamente una de las formas a través de las cuales el curso tal vez invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno es por medio del encuentro con una herencia cultural compleja, la herencia cultural de la humanidad, entendida ampliamente. Respecto a esto, les tenía dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la importancia de las tradiciones intelectuales, artísticas y culturales que se exploran en el curso de Ser y Cosmos? Y la segunda es, en tanto que somos herederos temporales o transitorios de esa herencia y de esa tradición, ¿qué responsabilidad tenemos como herederos? Siempre vamos a estar mediatizados por todo el pensamiento intelectual y artístico anterior, siempre. Y esto nos va a hacer que vayamos hacia un lado o hacia otro. Con Ser y Cosmos, sobre todo utilizando la empatía y otras herramientas, otras habilidades blandas, lo que intentamos es que este absorba todas las ideas de todos los pensadores y que ellos luego decidan. Los alumnos decidan y, sobre todo, como les digo, ya o mis alumnos, mejoren este estilo. Ya sabemos que la democracia es un sistema más, no es el más perfecto, pero ellos pueden mejorarlo entre todos. Y esto nos hace que las tradiciones sean básicas. Nos van a seguir manipulando toda la vida. Leamos lo que leamos. Leamos lo que leamos, perdón. Yo creo que, claro, somos, como decías en Bernardo, enanos en hombros de gigantes. O sea, y la tradición que viene atrás, la cultura que viene atrás, es enorme, ¿no? Y lo que podemos aportar ahora a veces es un clarito de arena muy, muy, muy pequeño. Pero venimos de una tradición que se va acumulando y todo ese saber científico, artístico, etcétera, que es enorme. Y hay que entender esa dimensión para respetarla. Pero no significa que no vamos a poder pensar algo nuevo. La idea para mí es, también cito a Montaigne, por ejemplo, cuando decía, él hablaba del niño, ¿no? Pero decía sobre la educación, decía, un niño no es una botella que hay que llenar, sino es una lámpara que es preciso descender. Entonces, lo que necesitamos no es llenar a los alumnos de conceptos, sino de alguna manera dejar que surja la creatividad también y que surjan nuevas ideas. Porque necesitamos realmente, no solamente que nuestros alumnos puedan repetir a los pensadores del pasado brillantes, sino que realmente ellos puedan repensar el mundo. Lo que queremos son personas que vengan a repensar cómo crear ahora un nuevo sistema político cuando ya vemos que estamos en una decadencia política, por ejemplo, de esas castas políticas ya, digamos que totalmente veridas a menos. Necesitamos otra cosa, otro sistema. Pero los que lo tienen que crear son nuestros alumnos, son ellos. Entonces, la idea es justamente generar un espacio de apertura y de... Y a mí me gusta mucho ese pensamiento oriental que es la idea de vaciar, no llenar, sino justamente vaciar los prejuicios para que pueda surgir la creatividad y que pueda surgir algo nuevo en nuestros estudiantes. Pero va a ser un poco imposible vaciar la mente de todo el bagaje cultural que traemos. Va a ser un poco difícil. Pero hay que quitar los prejuicios, sobre todo. O sea, no el bagaje cultural, pero sí los prejuicios. Y no crees que tú, como profesora, nosotros como profesores, estamos haciendo, cambiando esta forma de pensar, esta forma para que ellos cambien el mundo. Yo pienso que sí. Yo creo que la Universidad San Francisco de Quito tiene esa marca que nos diferencia de otras universidades que pueden ser muy buenas, muy competitivas a nivel, digamos, de las distintas especialidades. Pero el tema de las artes liberales, yo creo que es lo que nos diferencia. Y a nuestros graduados nos diferencia porque son personas más abiertas, no importa cuál sea su especialidad. Yo lo he visto con los graduados y los comentarios que me han hecho todos los graduados de la universidad. Tienen más oportunidades porque se adaptan mejor al mundo que estamos viviendo, a un mundo complejo que tienes que conocer de muchas áreas, no solamente de tu especialidad. Entonces, yo veo que nuestros graduados tienen una mejor oportunidad de adaptarse a un mundo que es incierto, que no sabemos qué va a pasar. Con las inteligencias artificiales, no sabemos qué va a suceder. Van a desaparecer un montón de carreras. La gente va a tener que adaptar su pensamiento. Y qué mejor que una formación de artes liberales que te hace una persona más abierta, más libre, más crítica, y con otras habilidades que no son solamente soy experto en esta pequeña área de conocimiento y no puedo hablar de nada más, sino que nuestros graduados pueden hablar de muchísimos temas, pueden hacer un minor, pueden hacer... Entonces, eso les hace diferentes. Y no solo eso, sino que no estamos educando a profesionales, estamos educando a personas, que es lo importante, es enriquecer al alumno y esto es lo que va a hacer que cambie la sociedad. Exacto. Y que cambie el sistema político. A mis alumnos yo les digo que el Estado no te va a influir en ti si tú no quieres. El Estado te va a poner unas normas. Eres tú quien tiene que cambiar esas normas. Eres tú el que tienes que hacer tu vida independientemente de lo que diga el Estado, porque eres tú el que tienes el centro de tu vida. Y eres tú el que tienes que desarrollarla. Claro, y una sola persona puede cambiar el mundo, sabemos que es así, para bien o para mal. Y entonces, si creamos buenas personas, si generamos valores como los valores de la universidad, la verdad, la belleza, la bondad, la libertad, estamos creando personas que en cualquiera de sus trabajos van a aportar un grano de arena también con esos valores, ¿no? Porque lo que necesitamos es eso también, no solamente personas capacitadas, sino personas que tengan valores humanos. Sí, estamos hablando de lo que definía Mark Twain como la educación. La educación es la venganza de los adultos sobre los amonestables. Pues sí, es verdad, porque estamos manipulándoles que vayan hacia... Se formen como profesionales, pero no los formamos como personas. Y ideológicamente también interesa dentro del gobierno de turno o del pedagogo de turno crearlos según sus propias necesidades, su propio pensamiento. Pero no pensamos en las necesidades de la persona. Ahora, hablando tal vez de necesidades, el contexto en el que se encuentran estos alumnos, el momento histórico, la región en la que se encuentran, tal vez no pueden estar tal vez un poco ya muy alejadas de esta tradición de la filosofía griega o del humanismo renacentista o de la ilustración, de los principios de la ilustración. ¿Qué relevancia tiene esta tradición para la realidad latinoamericana contemporánea? Hemos cambiado muchísimo, pero tenemos una base de influenciar Latinoamérica occidental. El sistema democrático es occidental, lo crean los griegos, aunque era una oligarquía. Hasta la actualidad ha evolucionado mucho a través de la evolución del pensamiento. La ilustración es básica para entender el sistema político que tenemos de separación de poderes y de derechos humanos. Si de eso no nos vamos a poder desligar, y América Latina lo está asumiendo, está cambiando, está madurando. Muchísimo ha madurado y gracias a esta educación podemos hacer mejorarla mucho más. Sí, de acuerdo con Gameliano, por más que estamos, así sea, en la periferia de Occidente, nuestra cultura esencialmente tiene una base de la cultura occidental y griega, bueno, y mesopotámica. Hay muchas cosas anteriores, incluso los griegos, pero tenemos una base de esa cultura y hablamos el idioma que hablamos, ¿no? Entonces, por más que queramos a veces rescatar ciertas tradiciones autóctonas, tampoco podemos decir, ah, somos esto. Entonces, bueno, sí, hay grupos todavía étnicos que todavía hablan sus lenguas, etc., pero esencialmente este mestizaje, este enriquecimiento, yo creo que no lo tenemos que ver como algún malo, sino tenemos que verlo como estas otras tradiciones ancestrales que todavía quedan algunas cosas porque también se han degradado un montón y a veces también las idealizamos un poco, ¿no? Ese pasado prehispánico lo queremos idealizar para tal vez agarrarnos de algo, ¿no? Y decir, bueno, sí, hubo algo, una cultura también muy poderosa y queremos idealizarla como que fue idónea. Tampoco lo fue, cada una tuvo sus errores y de alguna manera venimos de todas esas tradiciones, ¿no? Y yo creo que hay mucho por hacer en Latinoamérica. O sea, pienso que algo que los estudiantes también tienen que entender es que muchos, es como que quiero graduarme e irme, o sea, o quiero ir a estudiar afuera y está muy bien, pero aquí hay mucho por hacer en Latinoamérica, por crecer y en Ecuador particularmente también. Entonces, aquí hay, digamos, un semillero de cosas que realmente podemos hacer mucho, ¿no? Hay países mucho más a lo mejor ordenados, entre comillas, civilizados, pero ya casi todo está hecho. Es bastante difícil transformar algo. Aquí todavía hay muchísimo por hacer y pienso que algo que tenemos que inculcar es que la gente sienta, no por un tema nacionalista o patriótico, ni mucho menos, sino por la idea de que tenemos mucho por hacer acá, por sembrar acá. Entonces, toda esa educación de alguna manera tiene que revertirse para continuar. Y tú has citado la mejor herramienta, que es la educación. La educación es básica y América Latina ha pasado de no tener escuelas a tener casi el 90% de los niños escolarizados, con un índice de analfabetismo bastante bajo para ser América Latina. Y los medios que se han empleado han sido importantes. ¿Por qué no utilizamos la educación para hacer este cambio y hacer personas? Lo hemos comentado antes, ¿no? Porque no hacemos una educación personalizada en base a las necesidades de cada persona, de cada persona, porque cada persona tiene sus habilidades, sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, hemos logrado avanzar muchísimo, muchísimo en América Latina. Ahora, tocando un tema que mencionaste, esta idea de romantizar tal vez esta tradición, y puede ser por un impulso nacionalista, puede ser por aferrarse a una identidad determinada, ni nada, hasta cierto punto también son peligrosos, son actitudes peligrosas hacia la tradición. Y la función emancipadora de la educación radica en el cultivo de individuos que no estén atados a dogmas, que no tengan una reverencia ciega hacia la tradición, o que se sometan a la tutela indisputada del pasado. Dicho eso, ¿de qué manera en el curso de Ser y Cosmos se busca criticar o problematizar esta tradición, antes que simplemente, digamos, tratarla con reverencia? Yo creo que más que lo que tú has comentado, lo que tenemos que fomentar en Ser y Cosmos es que la diversidad es básica. No nos vamos a librar de la diversidad. Vamos a tener ideologías, vamos a tener religiones, vamos a tener diferentes tipos de Estado. Pero la única forma de superar esto es crear, con las humanidades fundamentalmente, y con mis materias como Ser y Cosmos, mover a estas personas para que cambien este sistema. Yo creo que hay que cuestionar todo. Es decir, no hay que dar nada por sentado, porque lo que a veces nos enseñaron en la escuela, en el colegio, e incluso en otras materias, de repente nos ha generado una perspectiva del mundo, de la vida, creemos que tenemos una concepción de, no sé, de lo que fue la conquista española, por ejemplo. Y de repente tenemos que cuestionar estas ideas y tenemos que leer la otra historia. O sea, se están escribiendo otras cosas, hay que leer otras fuentes, ¿no? Entonces, cuestionar las fuentes también que hemos, de alguna manera, también es elevado, reverenciado, ¿no? Y de repente mirar otras lecturas y de repente ahora desde otras visiones, desde el feminismo, o desde, por ejemplo, figuras, qué sé yo, como la Malinche, que por muchísimo tiempo se le degradó, ¿no? Y de repente poder hacer una relectura, ¿no? Más postmoderna y de repente repensar a esta figura histórica. Entonces, también a todas las figuras históricas que se reverenció, como los libertadores, por ejemplo, también mirarles el otro lado, porque también eran personas que tenían intereses muy claros y que también, bueno, estuvieron a favor de ciertas ideas y también tuvieron sus propios intereses personales. Entonces, mirar un poco con más profundidad y no quedarnos en estos dogmas que nos han enseñado y que, de alguna manera, ha sido un lavado cerebral por muchos años. Y es bastante difícil repensar esas cosas para, justamente, quitar este tema de las ideologías, que de alguna manera es una venda brutal y que creo que en Latinoamérica es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? O sea, estas ideologías donde la gente ya cree tener la verdad, por decirlo, el camino, y vamos ciegos, ¿no?, al matadero. Es un problema grande. Las ideologías, desgraciadamente, no van a desaparecer. Entonces, tenemos que informar a las personas a través de la educación para que vean que tienen que convivir con estas ideologías. Y abrir también su mente para mirar, o sea, tener una apertura para poder mirar lo otro, ¿no?, para poder mirar distintas cosas y cada uno poder decidir de una manera un poco más libre, ¿no? Pues estamos creando también una ideología. Entonces, hemos que aprender a convivir con todas las ideologías. Un poco tocando el tema de la alteridad. Las expresiones humanas que se exploran en el curso de Ser y Cosmos, lo que muchas veces forman la base de la discusión, vienen de tiempos distintos, de mundos distintos, de gente que tenía valores y creencias distintas. ¿Cómo nos podemos relacionar a nivel humano con esas expresiones humanas? ¿Y qué herramientas podemos, digamos, utilizar tratando de empatizar más profundamente con estas expresiones? Yo creo que el diálogo es fundamental y compartir ideas es fundamental. Sin eso no podemos cambiar. Sí, también yo creo que todas esas discusiones que pueden venir de muy lejos, digamos, del pasado, muy remoto, hay que traerlas a la actualidad. O sea, a mí me gusta que con los debates, por ejemplo, traemos estas discusiones a temas éticos actuales. Por ejemplo, qué hacer, cómo regular la inteligencia artificial. O de repente, qué hacer con la inicio genética. Entonces, cómo de repente cosas que son muy actuales, incluso el arte que está generando ahora la inteligencia artificial. Entonces, cómo de repente podemos hablar de algo muy antiguo, pero al mismo tiempo llevarlo a cosas que son muy recientes. Yo creo que esa es la gracia y la flexibilidad que nos da el curso. Porque no tenemos, o sea, aunque tenemos un sílogo, tenemos un programa donde queremos abarcar un amplio marco de ideas, pero al mismo tiempo tenemos la libertad de cátedra donde cada profesor puede enfocar esto de una manera totalmente innovadora. Entonces, yo creo que el hecho de llevar los debates a cosas actuales, a mí me parece que a los estudiantes les despiertan mucho más la atención. Lo que hay que solucionar son los problemas que hay actualmente. Hay problemas muy graves que tenemos que solucionar. Y con el debate podemos cambiar las mentalidades. O sea, hoy serán 750, pero 750 más 750 más 700 y el efecto de redes, esto se va a incrementar y cambiará. La sociedad va cambiando. Pensamos que una generación piensa que en la generación que viene lo está haciendo peor. Y es todo lo contrario. Está mejorando lo que nosotros hemos hecho. Tenemos que depender del presente para luego preparar el futuro. Pero no podemos estar pendientes. Los españoles eran muy malos, conquistaron, nos pusieron tal, cual, cual. Pero si luego en 200 años no hacemos nada, no sirve ni nada. Toda la independencia. Ahora, de hecho, respecto a esto y un poco respecto a la tradición de la que veníamos hablando, pero también de la idea de la universalidad del sujeto moderno que defiende la ilustración una serie de discursos se han levantado en contra tanto de esta tradición como de este sujeto, que muchas veces lo ven un poco como cómplice en o el resultado o el cómplice de sistemas de opresión o de discriminación racial, sexual, patriarcal, etc. ¿Para qué valor tienen estas críticas frente a esta tradición, por un lado? Y por otro, ¿qué defensa se puede montar de esta tradición ante estas críticas? Es un tema conquistado, ¿no? Porque desde que fusó en el contrato social, me parece que es en el contrato social lo en el milio, dice que la propiedad privada es la que pervierte al ser humano en el discurso de la desigualdad. Ah, Fernando, gracias por corregirme. Ahí tenemos la base de todos los problemas. O sea, no van a desaparecer estos problemas. Nosotros pensamos que somos ecuatorianos porque hemos vivido aquí. Y esto nos va a hacer que no cambiemos lo suficiente. O sea, es una pregunta compleja porque muy fácilmente se puede caer en el otro extremo, que es lo que está pasando mucho, la cultura de la cancelación. Y de alguna manera creer que como estamos defendiendo ideas o estamos defendiendo grupos que han sido marginados, ahora tenemos el poder para cancelar a todos los demás o cancelar todo el pensamiento anterior. Entonces, es un momento bien delicado donde justamente creo que es la labor de la educación, de las universidades, llegar a un punto medio. O sea, hay ideas superiores a otras. Yo les planteaba un debate a mis alumnos de esto. Hay ideas que deben ser defendidas más que otras. Y definitivamente sí hay ideas que son más válidas que otras porque te llevan más a la libertad. Y hay otras ideas que te llevan más a la esclavitud. Entonces, sí hay que pensar un poco más allá del discurso que estoy defendiendo. Y entonces de repente es como, sí, soy feminista y entonces me vuelvo totalmente ciega a cualquier otra cosa que pudiera parecer antifeminista. No. Entonces tenemos que ver que no es un discurso dualista. Entonces, sí, las personas transgénero tienen derechos, sí. Pero entonces si alguien solamente dice una palabra o incluso un pronombre que no me gusta, entonces a esta persona hay que despedirla de su puesto de trabajo. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo justamente encontrar personas racionales? Porque estamos volviendo a veces, a veces siento que pareciera que estamos volviendo a la civilización como una edad media, a una oscuridad, a una cancelación, a un miedo, incluso a muchas personas a manifestar lo que piensan por temor a ser cancelados. A un empobrecimiento. A un empobrecimiento de ideas. Entonces, como que siempre hay épocas como de más luz o de más oscuridad. Y aunque pudiéramos parecer que hemos evolucionado en muchos aspectos para, por ejemplo, dar derechos a muchos grupos que antes estaban ocultos, invisibles, de repente está pasando también un movimiento inverso y eso genera incluso una reacción adversa por el otro lado. Entonces están volviendo las vuistras derechas, están volviendo las ideas extremadamente conservadoras. Y entonces es como que, ok, ¿qué está pasando? Creo que es un momento álgido para que justamente la educación sea algo que logre moderar esta discusión que se puede volver crucial en este momento. Frente a la localidad, la particularidad de estos discursos y de las críticas que montan. Las artes liberales proponen la búsqueda de los trascendentes, de la verdad, de la bondad, de la belleza. La universidad también incluye a la libertad como un pilar fundamental más. Pero de qué manera la búsqueda de la verdad, de la libertad, de la belleza, por un lado nos permiten hacerle frente a estos discursos cada vez más particularizados en su crítica y por otro a buscar la libertad o tratar de alcanzar la libertad. Creo que estos valores como, por ejemplo, la belleza, que pudiera pensarse que es algo frívolo y como ponerlo entre los valores parece algo muy del siglo XVIII. Sin embargo, pienso que, por ejemplo, todas estas cosas, este estudio, por ejemplo, del arte, el arte no sirve para nada, en realidad. Pero eso es lo que nos hace humanos. Superamos nuestro aspecto animal de solamente satisfacer necesidades de sustento sexuales, de alimento, y vamos algo más allá, alguien tan hip. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué queremos hacer una pintura o música o un telar? ¿Por qué hacemos esto si esto, en realidad, no lo estamos haciendo, por ejemplo, el telar para abrigarnos, para hacer una manta, solo para abrigarnos? Se lo estamos haciendo con un diseño estético, nada más por el gusto de encontrar cierta armonía, de encontrar cierta proporción, de encontrar orden. Entonces, en la belleza se asocia al tema del orden, que es lo contrario del caos. Y pareciera que la humanidad va teniendo el caos, pero por otro lado surgen cosas maravillosas, y es lo que nos hace humanos, y es lo que nos da, a mí lo que me da esperanza, por ejemplo, es el arte, es la música, es la poesía, es estas cosas que se hacen sin ningún propósito, incluso la gastronomía como arte, o sea, no solamente para alimentarlo, sino es para alimentar algo más, algo estético, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí, para mí, redime lo humano. Es que la humanidad ha evolucionado muchísimo. Y esto hace que existan muchas formas de pensar, muchas formas de imaginar. El arte es fundamental para mí, porque no solo expresa belleza, bondad, también te da más información, tener una información de lo que es la cultura en el momento, de la forma de pensar en el momento, te da idea de cómo va evolucionando la tecnología, cómo va evolucionando los colores, te da mucha información. Y contra más información tengamos, más libertad vamos a tener y más vamos a crear. El ser humano tiene una imaginación desbordable. Y eso es lo que tenemos que alimentar con estos cursos, que no nos tenemos que circunscribir con ser y cosmos a una determinada ideología, sino a varias. Vivimos en un mundo dual y nos olvidamos que dentro de esta dualidad hay muchas ideologías, muchísimas ideologías. Yo creo que hasta 8.000 millones de ideologías, porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Y eso es lo que tenemos que armonizar, lo que tenemos que convivir. Y el ser humano es lo que tiene que ver actualmente. Lejos de circunscribirnos a una lectura del pasado con la mentalidad actual. Pero eso nos hace desviar un poco lo que fue todo y pasaba. Pero sí nos sirve para cambiar. Y para buscar nuestra propia libertad de los errores pasados, podemos aprender para el futuro. Y eso lo podemos ver con estos monstruos y cosmos. Sobre todo, la lectura es fundamental, pero más que la lectura, es compartir ideas, es compartir diálogo. Y el saber dirigir. Nosotros no estamos para manipular al río, estamos para dirigirle en la búsqueda del conocimiento. Bueno, Emiliano Zordia, qué pena no poder seguir hablando, pero medio que ya se nos acabó el tiempo. Qué gusto haberles tenido. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y muchísimas gracias por todos sus aportes. Gracias a Alejandro y gracias a todos. Gracias a ti, Alejandro. Gracias.